Ver las palabras Don Germán los vio llegar, cada uno por su lado. Emilia, tras despedirse de sus hermanas, lo miró y le hizo un gesto que significaba que el libro que le prestó merecía un 10. Puntual a instancias de su mamá, Andrea se bajó del coche y dio un portonazo. Un poco más tarde vio venir a Diego con la resolución cancina de los lunes. Lo miró detenerse frente a la panadería y lo vio volver a sus pasos buscando algo, justo allí donde se perdió el jueves. Por fin retomó el camino y se detuvo a saludarlo. Don Germán lo abordó enseguida. ¿Ya se te pasaron los misterios y enojos? El mal humor sí, don Germán, dijo con cara roja, dispuesto a pedir disculpas. El viejo se la hizo fácil. Te mereces un jalón de orejas, pero no te las quiero hacer más grandes. De los misterios tenemos que hablar. Diego dudó un momento y finalmente se decidió. ¿Tendrá un ratito en la tarde después de que cierre? Tú sabes que si me buscas, aquí me encuentras a las cinco y media. ¿Tiene por allí el libro que me prometió? Preguntó en tono de terminar de hacer las paces. Como dijiste que no tendrías tiempo, le pasé a Emilia el primer tomo. A lo mejor ya hasta lo acabó. Ella lee rápido. En la escuela los tres amigos nos encontraron hasta pasado el recreo, en el taller de dibujo que habían elegido para tener una clase juntos. Fueron derechito al rincón de siempre, se miraron y les ganó la risa. La primera en intentar pedir disculpas fue a Andrea. Me vi pésimo el viernes, ¿verdad? Sí, te pasaste, confirmó Emilia. Se acabó la plática, es hora de trabajar, interrumpió la instrucción tajante del maestro de dibujo. Al grupo de artes se le encomendó montar el escenario para la obra de teatro. En un mes dibujarían miles de hojas para que el público se creyera que esos paneles eran árboles y que el primer acto de la obra sucedía en un bosque. Pintaron en silencio las primeras veinte hojitas. En la vigésima primera, Diego empezó a contarles que el jueves pasado, cuando regresó a su casa, iba absolutamente seguro de que su mamá llegaría a las cinco y media, porque ella le había advertido que debía terminar un trabajo para la universidad. Llegué muy campante, pensando que ni se iba a enterar y me la encontré furiosa. Por eso me enojé contigo, le declaró Emilia. Aunque ni tú ni don Germán tenían cómo imaginárselas dónde estaba yo. ¿Y dónde andabas? preguntaron sus dos amigas a un tiempo. Eso todavía no se los puedo contar. ¿Ibas a seguir desapareciendo? ¿Quiso saber Emilia? Quizás sí, pero no se preocupen. Ya saben que no se trata de un secuestro. Silencio, repitió el maestro. Cruzaron miradas y cerraron la boca. En realidad, Diego, Andrea y Emilia no necesitaban muchas palabras. Trabajar juntos era suficiente para volver a amigarse. Emilia llegó a su casa de excelente humor. Y así hubiera seguido el resto de la tarde si su mamá no le hubiera recordado la cita en el consultorio de Jaime para recoger sus anteojos nuevos. Ya no se acordaba de la miopía. Se atrincheró en su novela. Así esperó a que su mamá estuviera lista para llevarla. Y ya en la consulta, aquel doctor se desocupara. Se puso los lentes sin mirarse al espejo, como respondiendo a una consigna. Cada uno fue diciendo. ¡Qué bien te ves! Lo dijo su mamá, Jaime el oculista, Rosy la secretaria y la doctora Guridi. Hasta el que cuidó los coches en el estacionamiento la saludó con un, ¡Órale con lentes nuevos! ¡Te ves muy bien! Subió el coche sin decir media palabra. El descubrimiento se inició en el cuarto semáforo. Emilia notó que en el centro de la luz roja decía alto con letras negras. Se fijó en las copas de los truenos que bordeaban la calle. No eran manchones verdes, sino ramas cargadas de hojas y brotecitos amarillos a punto de florear. Se asombró. Esa tarde fue de una sorpresa a otra. Una mancha en la alfombra de la sala despertó su curiosidad. Las arruguitas que le se formaban a su papá alrededor de los ojos a Sol Reilly le dieron ternura. Una carrera en la media de su mamá le pareció insólita. Un granito en el cuello de Inés, el rombo amarillo intenso en el centro de los ojos de Samantha, la hicieron consciente de que se había perdido una buena parte de la realidad. A las 7 de la noche, mirándose la calle donde Inés platicaba con sus amigas, tuvo una revelación, un don que le abrió los ojos a otros mundos. Andrea y Anis se acordaba del portonazo que dio cuando se bajó del coche en la mañana. Fue el primer reclamo de su mamá al recogerla a la salida. Entre amenazas y rezongos hicieron el camino. Cuando no se quiso comer la sopa y pretendió retirarse de la mesa, su mamá estalló. —¡Me tienes hartas! ¡Me tienes hartas! —¡Entiéndeme, Andrea! Si no puedo educarte será porque soy muy mala madre, así que buscaré a alguien que lo haga mejor que yo. Andrea estuvo a punto de soltar un ¡Me encantaría! Afortunadamente esta vez no abrió la boca. Su mamá había hecho esa amenaza en otras ocasiones, pero esta vez sonó diferente. Las dos se sorprendieron y se encerraron cada una en su recámara a sopesar el silencio que las separaba. Cuando recobró el ritmo de la respiración y se diluyó el vacío que tenía en el estómago, Andrea se puso a hacer las tareas que tenía trazadas y arreglar uno por uno los cajones de su clóset. Entonces de pronto descifró la amenaza de su mamá, eso que nunca había formulado y que flotaba dibujando una nube negra en el ambiente. La perfecta educadora, a quien su mamá se refería sin nombrarla, era la tía Matilde. Por primera vez en mucho tiempo, Andrea lloró. Si se hubiese asomado al cuarto de su mamá habría visto su mirada enrojecida y triste. Eso sería una sorpresa mayúscula. Sin embargo, Andrea no era tan mal educada como para espiar por el ojo de la cerradura. Diego llegó al puesto de periódicos a la hora que don Germán amarraba el último paquete de revista. Lo ayudó a guardarlo en la caseta y a colocar los candados. Fueron hacia el parque respondiendo a un viejo acuerdo. Siempre que alguno de los dos tenía algo especial que contar iban hasta allá. Si hacía buen tiempo compraban helados, caminaban lentamente hacia el asiento de piedra en el fondo del camino y allí se los comía. Don Germán hizo una demanda prepararse y Diego recogió los vasitos para tirarlos en el basurero, a 50 metros. Al regresar don Germán le dijo. ¿Y? Diego se los contó de un tirón. Yo ya lo había visto dos veces en la panadería, aunque nunca tan cerca. Ese jueves nos tomamos de frente y lo reconocí. No sé si fue el color de pelo, la forma de sus orejas o la manera en que la dé a la cara para preguntar, pero supe enseguida que era él. Don Germán podría haber preguntado quién, pero no lo hizo. Era tan paciente que esperó a que Diego se lo contara. Sabía que, si no lo seguía, se me iba quizás la única oportunidad de conocerlo, de hablar con él, así que no lo pensé. Él no se dio cuenta de que le pisaba los talones, caminaba muy rápido porque es alto y tiene el paso largo. Yo traía la mochila con el libro de Geografía, que pesa como 3 kilos, así que sudé la gota gorda para que no se me perdiera. Atravesamos más de 8 calles, hasta la colonia de las oficinas elegantes, más allá de la avenida. Compró el periódico, cruzó la glorieta, llegamos a un café, de esos que ponen mesitas en la calle. Allí se sentó, pidió un café, se comió el Garibaldi que compró en la esquina y leyó el diario de cabo a rabo. Yo me hacía el tonto en el camellón de la avenida, pateando unas piedritas y leyendo un capítulo y otro, del libro de Geografía. Se iban a dar las 10 cuando pagó y se fue. Lo seguí hasta un edificio muy alto, allí donde hay unos policías que no dejan entrar a nadie sin identificarse. A él se ve que lo conocen porque lo saludó al pasar. Lo vi detenerse a esperar el elevador. Al edificio iba entrando una señora que podría ser mi abuela y me le pegué actuando de su nieto. Caminé junto a ella, me paré donde se detenía y resultó. El policía se fue con la finta y nos dejó pasar juntos. Cuando llegamos al pasillo, alcancé a ver que el elevador al que se subió se detenía en el octavo piso. Busqué en el directorio, ese piso está en las oficinas de redacción de un periódico. En el descanso de las escaleras, que van al piso 7 al 8, guardé en mi mochila detrás del garrafón de agua y me dediqué a pasear por las oficinas aparentando ser el nieto de una abuela perdida entre el piso 11 y el 7. Desde las prisiones de cristal, lo podía ver escribiendo en una computadora. Esa fue la primera pista que tuve de que es periodista. Don Germán seguía sin preguntar nada, escuchando con una atención que decía claramente, ¿y qué más? Tuve tiempo de aburrirme, de hacer hasta la última tarea pendiente en mi mochila y de volverme a aburrir. No me fui porque me dio miedo de no volverlo a ver. Salió de allí a las 2 y media de la tarde. Lo seguí con la esperanza de que ahora se fuera a su casa. Tomó un camión. Me subí tras él. Se bajó apenas 10 cuadras adelante y se metió a comer en una cafetería de la avenida. Compré una torta en la esquina y allí lo esperé hasta las 3 y media. Después de un largo paseo por el parque que está a 3 cuadras, yo iba 100 metros atrás pensando cómo abordarlo. Era el momento adecuado, pero no sé cómo a uno le dice a alguien, mírame, yo ya te vi, somos idénticos. No lo puedes negar, eres mi papá. La respuesta de Don Germán fue un largo y mudo abrazo. Cuando Inés subió a merendar, se entusiasmó con los lentes de Emilia. Se los probó y, frente al espejo, empezó a actuar de maestra regañona. Nada delataba el diálogo que acababa de tener con su amiga en la puerta de la casa. ¿Nos lo irá a contar? se preguntó Emilia y espero encontrarse a solas con ella después de la cena a la hora de acostarse. Inés no dijo ni media palabra y se durmió como si nada debiera. Aunque solo le faltaban 50 páginas para terminar el primer tomo de la novela, esa noche Emilia no leyó. El descubrimiento de que podía leer los labios a distancia le provocaba una emoción como cosquillas, entre divertida y misteriosa. En realidad Emilia no sabía cuándo empezó a entender lo que significaban los movimientos de los labios. Al primero que comprendió fue su papá. Era muy chiquita cuando ella descifraba un no y su sí y adivinaba cuándo se refería a ella y no amara a Inés. En el instituto donde su mamá la llevaba a aprender a hablar, no querían que observara los labios, sino que hiciera el esfuerzo de oír con audífonos, lo que le daba a la lectura labial un aire de transgresión. Quizás por eso le gustaba hacerlo. En las largas sesiones dedicaba a hacerla pronunciar con claridad, distinguiendo la P y la B, la D y la T, K, R, S. Emilia fue aprendiendo a leer, letra por letra, los mensajes de otros. Recordó que antes de entender que era una sorda se dio cuenta de que sus hermanas y sus padres compartían un secreto, algo que los separaba de ella y hacía sentir que le estaban haciendo trampa. Ahora era ella quien tenía un poder secreto y le dio mucho gusto. Al otro día camino a la escuela, Inés habló sobre su amiga Gisela, que se hizo una perforación para ponerse un arete en el ombligo. De su plática con Romina, silencio absoluto. Emilia lo había leído en los labios con tanta claridad como si las tuviese a dos pasos. Las dos amigas estaban recargadas en el coche del vecino, justo debajo del arbotante, a una distancia a la que, sin lentes, no hubiera distinguido bien los rostros. Recordó palabra por palabra. Este jueves en la tarde, dijo Romina. Le diré a mi mamá que voy a estudiar en tu casa, de allí nos vamos juntas, había respondido su hermana. ¿No sería mejor que le pedieras permiso? No me quiero exponer, me va a salir con que no tengo nada que hacer en un concurso de la tele, que primero termine la prepa. Mejor me presento y si gano doy la pelea en mi casa, sino ¿para qué hago de tos? ¿Y si se enteran de que no les dijiste? Pues le explico y ya, más vale pedir perdón que pedir permiso. Lo que pasa es que yo ya le conté a mi mamá y ni modo que le advierta que no le vaya a decir a tu mamá. Sería muy en ese instante Inés inclinó la cabeza para buscar sus llaves en su morral y Emilia no alcanzó a leer más. A una cuadra de la escuela, la voz de su hermana mayor la sacó de sí misma. ¿Cómo eres Emilia? Te veo cara de que me estás dando el avión. Se quejó Mara, que había empezado a contarles a sus hermanas por enésima vez lo simpático e inteligente y buena onda que era el premio. Estoy preocupada por el cuestionario de español que dejé a medias, mintió para no entrar en explicaciones. En realidad pensaba en lo divertido que se había vuelto eso de usar anteojos. Sus hermanas no tenían ni una pista de lo que ella sabía. Allí fue cuando decidió que no se lo iba a contar, solo se lo diría a sus cuales. Pudo ver desde la esquina como Diego saludó a su amigo con un, ¿Cómo ha estado en Germán? ¿Le ayudo a abrir los paquetes de periódicos? Los miró un momento trabajando juntos y le leyó los labios de su compañero. Hoy voy a hablar con mi mamá. El dueño del kiosco le daba la espalda, así que nunca se enteró de su respuesta. Diego parecía serio y hasta un poquito solemne. Su expresión misteriosa era más difícil de desentrañar que sus palabras. Ya le preguntaría más tarde. A la entrada a clase sintió las miradas sorprendidas de sus compañeros al verla con lentes nuevos. Sin embargo, solo comenzó a escuchar un cuatro ojos. Era de otro miope, Miguel, de primero B, y más bien en tono de cómplice. A lo largo de la mañana, la habilidad recién descubierta le fue dando una sorpresa y luego otra y otra más. Primero se dio cuenta de que así entendía mucho mejor la clase. Era como ver la película con subtítulos. En uno de esos recesos entre clase y clase miró hacia el corredor y se sorprendió un momento de charla entre la maestra de matemáticas y la de español. Este viernes voy a hacer el examen sorpresa de matemáticas a los dos grupos de primero y de secundaria. Cambiaré tu horario con el grupo B, así le pongo el examen a los dos al mismo tiempo y tú los juntas en la segunda hora para el curso de ortografía que querías hacer, dijo la maestra López. Pero no puedo hacer el concurso sin avisarles, protestó la señora Rebe. Claro que puedes. Solo así sabes que gana quien lo merece y no el que lo macheteó toda la noche anterior y lo trae todo prendido con alfileres. Los apuntes de matemáticas de Emilia estaban incompletos. El día en que fue al oculista se perdió la lección. Tendría que pedírselos a Silvina. Además, le debía advertir a sus amigos. ¿Solo a sus amigos o a todo el grupo? Ese del recreo se juntó con Diego y Andrea. Buscaron un rincón donde platicar y compartir su almuerzo. Andrea traía un delicioso pastel de carne, lo dividió en tres pedazos y les dio a elegir a sus amigos. Diego y Emilia tomaron los dos de los extremos, dejándole a ella el más grande. El que parte y comparte le toca la mejor parte. Tras saborearlo, los tres anunciaron al mismo tiempo. Tengo algo que contarles. Esa sincronía les pasaba con tan frecuencia que les daba risa. Iban a decir quien empezaba cuando vieron llegar a la mamá de Andrea. Atravesó el patio sin buscar a su hija, que salió a toda velocidad hacia el salón. Diego fue tras ella sin encontrarla y terminó jugando fútbol en la última cancha del patio. Emilia caminó distraída. Aparentemente hacía una inspección rigurosa de las hojas de la enredadera que cubría el muro. Así se fue acercando el ventanal de la dirección. Esperó a que se desocupara una banca y se sentó a observar como la directora hacía pasar a la mamá de Andrea. Estaban casi frente a frente, solo a cuatro metros de distancia de Emilia. Podía leer mejor los labios de la directora que las palabras de mamá de Antonia. Se enteró de casi todo, sin comprender casi nada. ¿Cuándo iba a mandar lejos a su hija? ¿Por qué la directora defendía a Andrea con tanto calor? Ahora Emilia sabía que tampoco podía revelar el secreto a sus amigos. No quería que Diego y sobre todo Andrea supieran lo que sabía y cómo lo supo. Se estaba enterando de secretos que no le pertenecían y de situaciones sobre las que ella no podía actuar. Una cosa era anticipar la fecha del examen sorpresa de matemáticas y otra muy distinta que la mamá de Andrea estaba dispuesta a mandarlas para siempre con la tía Matilde. No escuchó el sonido del timbre que anunciaba el fin del recreo. Estaba absorta. No se dio cuenta del silencio que inundó el patio. En su interior había una revolución. Elisa apuró sus tareas en el trabajo. Quería estar a tiempo con Diego. Necesito hablar contigo. Le dijo en un tono que fue bastante para ella. Entendiera que era algo importante. Necesito hablar contigo. Le dijo en un tono que bastaba para que ella entendiera que era algo importante. Diego la esperó en el parque, en la misma banca donde platicó con don Germán. Cuando la vio llegar puntual y contenta, confirmó una de las cosas que más le gustaban de ella, que lo tomaba en serio. Se sentó junto a él, le dio un beso y le compartió nueces grapiñadas calentitas, compradas en un puesto a la entrada del parque. Diego se comió más de 10 mientras pensaba cómo empezar. Diego se comió más de 10 mientras pensaba cómo empezar. Ma, quiero saber algo que te he preguntado otras veces, solo que ahora ando en busca de toda la verdad. No se vale que me contestes diciendo que me quieres muchísimo y que tu amor vale por dos, eso ya lo sé. Diego guardó silencio un momento y lo soltó. ¿Por qué no tengo papá? Ahora fue Lisa quien hizo una pausa larga. Llevaba años esperando esa pregunta, mil veces pensó que iba a contestar y ahora no sabía cómo, aunque estaba decidida a hablarle con sinceridad. No tienes papá porque la decisión de tenerte fue solo mía. Nunca le dije a él que estaba embarazada, explicó mirándolo a sus ojos. ¿Por qué? fue la pregunta de Diego. En su mirada Lisa percibió un esfuerzo de reproche. Le pasó el brazo alrededor de los hombros y lo atrajo hacia sí. Lo quería sentir junto a su corazón para hablarle de esto. Te voy a contar desde el principio. Tú sabes que yo viví con tus abuelos y tus tías en Pascuaro hasta que terminé la prepa. Ese año fue bien difícil, murió mi papá, se casó tu tía Male, nacieron los tres triates de mi hermana Irma. Yo tenía muchísimas ganas de venir a estudiar a la universidad. Desde entonces quería entrar a sociología. Pensé en aplazarlo porque mi mamá estaba muy sola. Irma necesitaba mucha ayuda con los niños. Male sería vivir a Morel. Sin embargo, las tres me animaron diciendo que mi papá se hubiera sentido muy orgulloso de tener una hija universitaria, pues me vine para acá. Tenía 18 años recién cumplidos y aunque me daba un poco de miedo, me encantó la ciudad, la universidad, los compañeros, las materias que estudiaba y los maestros. A los tres meses de estar en la facultad lo conocí. Yo apenas iba entrando y él ya era alumno de último grado. Me gustaron sus ojos negros, negros, su pelo rebelde como el tuyo, su pasión al discutir, la forma serena en que argumentaban las asambleas. Yo ya estaba clavadísima y él ni siquiera me volteaba a ver hasta un día. ¿Fue amor a primera vista? No, fue como un décima vista. Yo empecé a trabajar en una planilla para las elecciones de la sociedad de alumnos. Allí empezamos a hablar primero de política universitaria, después de literatura, de cine, de qué hiciste ayer y finalmente de amor. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Todo mi primer año de la carrera. Luego yo me fui de vacaciones a mi casa estando en Pascuaro y me di cuenta de que venía esto. ¿Y qué sentiste? Una mezcla de susto y muchísimo gusto. Elisa cerró el abrazo sobre Diego y le dio un beso en la frente antes de continuar. No les dije nada a mis hermanas ni a mi mamá, me urgía contárselo a él. Así que me regresé a la mitad de las vacaciones, lo llamé y quedamos de vernos en un café. Entonces, si se lo dijiste, ¿en qué quedamos? Elisa le tomó la mano a Diego para darse valor y seguir hablando. Llegué al café bien nerviosa y todavía lo tuve que esperar los 10 minutos que tardó en llegar. Todo se iluminó cuando él entró. Venía eufórico, contentísimo. Yo hasta pensé que a lo mejor ya lo sospechaba, pero no. Estaba feliz porque le acababan de dar la noticia de que ganó una beca para ir a estudiar una maestría en Inglaterra. Sentados en aquel café, cerca de la universidad, lo oí hablar durante dos horas de sus sueños, de su carrera como investigador, de sus planes de viajes y aventuras. Y descubrí que en esos proyectos no entraba yo. Oyéndolo, confirmé que él había hecho una elección. Su relación conmigo era secundaria. Lo esencial, lo importante, lo esperaba en Londres. Aquello que yo pensaba inmenso para él no era tan grande. ¿Y no le dijiste nada? No, necesitaba tiempo para pensarlo. Me fui a la casa de huéspedes donde vivía y allí, mientras te acariciaba con el pensamiento, estuve duda y dudé tres días y cuatro noches. Hasta que un miércoles amanecí con la cabeza despejada y la convicción de que tú eras solo mío. No quería forzarlo a una relación que no entraba en su proyecto de vida. Si sus sueños estaban en otra parte, no iba a ser un buen padre para ti ni una buena pareja para mí. Y como no quería ponerlo entre la espada y la pared, no lo llamé. La primera semana todavía estuve esperando por si él me hablaba, por si lo pensaba mejor y decidía que si contaba conmigo. Pasaron los días y nada. Supe que andaba muy ocupado con sus trámites y preparativos. Como él quería una despedida sin lágrimas, ni adiós le dije. Regresé a Pascuaro y tu abuelita y tus tías te empezaron a consentir desde que antes que nacieras. A mí se me había quedado un hueco horrible de tristeza que fui llenando contigo, que crecías en mi pasa tan quitadito de pena. ¿No lo escribiste para contarle cuando yo nací? Ni siquiera tenía su dirección, además no la busqué. Él cada día estaba más lejos. Diego se calló de un tiempo a que Elisa le pareció interminable. Ya sé que a mí no me podías preguntar porque todavía no nacía, pero me hubiera gustado que se lo dijeras y que él decidiera si quería ser mi papá. Creo que no hubiera soportado el que me dijera que no. Elisa sintió como 12 años atrás que el dolor la desbordaba. Se le arrasaron los ojos. Las gotas caían en primero puntuadas, una aquí y otra allá, y de pronto cayó un chubasco. Corrieron a protegerse bajo un árbol, en 20 metros se mojaron de tal manera que al verse uno al otro se echaron a reír y decidieron dejar de correr. Si ya estaban empapados podían gozar de la lluvia caminando hasta casa. No hablaron hasta que, ya en pijama, los dos se secaban el pelo. Nos parecemos mucho, ¿verdad? afirmó Diego. ¿Tú y yo? No, él y yo. Sí, de bebé eras como su clon, pero ahora mucha gente te encuentra un aire conmigo. Diego iba dispuesto a dejar todo en claro, así que dijo. El jueves de la semana pasada, cuando Emilia inventó que me habían secuestrado, me lo encontré. De veras somos muy idénticos. Lo reconocí enseguida. Creo que hubieras sabido quién era aún sin haberlo visto las fotos que guardabas en tu álbum de la universidad. ¿Dónde lo viste? Lo descubrí en la panadería y lo seguí. Es periodista. El estudio para biólogo. ¿Cómo sabes que es periodista? Trabaja en un periódico. En la primera plana dice, editor Ramón Landa. Se llama José. ¿O José Ramón? Es posible, contestó Elisa y quedó un largo rato pensativa. Finalmente rompió el silencio. ¿Hablaste con él? No, primero quería platicarlo contigo. Ella sintió que, de pronto, en medio del presente feliz donde su vida era por fin estable, parecía una sombra impertinente. Necesito un poco de tiempo, Diego. Antes de que lo conozcas, yo tengo que hablar con él. A las siete y media de la noche, el balcón de la recámara de Andrea era un lugar ideal. Los árboles del parque vecino habían crecido a la altura del barandal y se mecían con el viento, soltando un perfume suave de huele de noche. Un sonido cadencioso y un movimiento de olas verdes de ida y vuelta. El verano había traído ese horario nuevo en que la noche se tarde y empezaba a colorearse de rosa todas las nubes. El sol se estaba metiendo de cabeza en el gimnasio de la escuela vecina, o al menos así lo veía Andrea desde su odalaya. Había pasado una tarde tranquilísima encerrada en su cuarto debido a una extraña llamada que recibió de Emilia. Su amiga insistió que había que repasar matemáticas y ortografía porque había soñado que habría exámenes sorpresa el viernes. Era una locura. Andrea no confiaba en oráculos, pero por alguna extraña razón a Emilia le creería cualquier cosa que dijera, así que le dedicó media hora a hacer la tarea y dos más a estudiar matemáticas. En cuanto a la ortografía, pensaba que eso era un don y ella, afortunadamente, lo tenía. Sin embargo, le entró una duda y tuvo que buscar el diccionario en la tercera tabla del librero, detrás de una enorme caja con fotografías. Una vez que se cercioró de que Hollande se escribí con H, volvió a su lugar el pesado tomo y se sentó a revisar lo que había guardado en la caja. Eran las fotos de ese año que su mamá no había tenido tiempo de organizar el álbum. Andrea lo había podido hacer, pero no se atrevió a ofrecerse porque seguro era incapaz de armarlo en el orden perfecto que Elvira había diseñado para eso. Estaban guardadas en sobres y cada uno iba etiquetado con la fecha, la ocasión y los retratados. A Andrea le encantaba ver fotos y recordar que había amaseado la imagen. Estos intantes congelados le hacían sentir nostalgia por lo que no estaba allí. En esa, por ejemplo, donde todos reían pasando para la foto junto al pastel con el que festejó sus 12 años. La sonrisa que parecía eterna, la cara de todos no duró ni tres segundos. En cuanto Matilde tomó la foto empezó el pleito. Resulta que la tía se empeñó en saber qué deseo había pedido la del cumpleaños. Era una pregunta muy indiscreta y Andrea no estaba dispuesta a contestarla, así que le dio el avión diciendo, si te lo digo no se cumple. Eso hubiera sido suficiente para frenar la curiosidad de cualquier adulto normal, pensó Andrea, pero no funcionó para la tía Matilde. Insistió e insistió hasta que hizo insistir a la mamá y al papá de Andrea. Entonces fue cuando ella estalló y dijo suave y clara la verdad. Mis deseos es que se acaben por fin tus vacaciones, tía. Por haber dicho en voz alta estuvo a punto de no cumplirse. Solo para educarla decidió quedarse 15 días más. Andrea revisó uno por uno los sobres formaditos cronológicamente. De pronto constató que algo había percibido antes porque ahora tomaba forma de manera evidente. A partir de la visita de la tía Matilde se esfumó la sonrisa de su familia. Sí, parecía que la vieja las hubiera robado del rostro, limpiando con un pañuelo la expresión de felicidad que cada uno de los tres tenía para empaquetarlas todas arrugadas en el fondo de su maleta panzona. Junto con sus hilos de colores, sus recetas de jarabes amargos, sus enormes pantuflas de color rosa y los tubos en los que enroscaba su cabello por días y más días. Era cierto, podían separar las fotos en dos grupos, antes y después de la tía Matilde, solamente atendiendo las caras de funeral que les dejó a los tres. Sin embargo, fijándose bien, no tenían la misma expresión. Su papá se veía triste, su mamá enojada y ella se reconoció con una cara de no estar allí. Andrea se miró y se miró. Habían fotos de ella montando en bicicleta. En la cara se le veían las ganas de estar patinando. En otra foto jugaba con su prima Amanda, pero clarito se notaba que hubiera preferido estar con Diego y Emilia. En aquella en la que traía el vestido verde de encajitos, enseguida se veía que añoraba sus pantalones vaqueros. Y así, en todas, no se hallaba. Se fue a buscar en otros árboles de años anteriores y sí se encontró. Se dio cuenta de que todavía el año anterior se reían los tres, se abrazaban más fuertes en los cumpleaños y que su mamá no fruncía los labios como reteniendo el aire que hacía resoplar su enojo. Que su papá no tenía esa mirada aguitada y perdida y que ella era mucho más ella misma. Se veía que cabía en su cuerpo, se reía de adentro para afuera. Guardó los árboles en orden que su mamá les había inventado y se fue a la terraza a pensar. Pero no se le ocurrió nada. Se quedó quieta sintiendo como el aire y los árboles y el cielo le apaciguaban el alma, muy poco a poco.